Muy buenos días, lindos días hoy lunes para charlar con profes acá en el canal de APEF Mar del Plata, obviamente canal de YouTube APEF Mar del Plata. Vanina, ¿cómo estás? Te voy a dar el pase elegante. Hola, buenas tardes. Y me voy a los controles. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, Esteban, siempre ahí en la técnica. Bueno, buenas tardes a todos los que estén del otro lado. Buenas tardes, profes. Un placer que estén con nosotros compartiendo este espacio de APEF Escuela. Bueno, una charla hoy súper interesante sobre prácticas innovadoras y significativas. en educación física. Les presento entonces a los profes Héctor Mascareña, a Lucio Dopchis Mónaco y a Paula Batalla, que tenemos, hay unos problemitas con Paula que va, viene, pero bueno, ya los vamos a solucionar. Bueno, ellos nos van a contar cómo trabajan en el área de educación física con la propuesta del formato taller en la Escuela de Educación Media Nº 1, nuestra querida escuela piloto, especialmente para los que transitamos parte de nuestra educa ahí, como en mi caso. Así que es un placer, también. Vamos a disfrutar, a enriquecernos con estas hermosas propuestas de escalada y yoga. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y los escuchamos. Te doy el pase, Héctor, para arrancar. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, perfecto, perfecto. Lucio, ¿vos me escuchás? Adelante, Indio. Muy bien, gracias. Ahí estaba. Estaba esperando la voz de Aura, ¿sí? O adentro. Bien, bueno. Gracias por la presentación a Vanina y gracias a Esteban. Bueno, y en nombre de todos los profesores de educación física de la Escuela Piloto, de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, es piloto, ¿sí? Ya no es más media, ¿sí? Es secundaria Nº 1. Bueno, agradecer a la Asociación de Profesionales de la Educación Física por darnos este espacio para venirles a compartir nuestra experiencia, nuestra poquita experiencia, porque en realidad es una parte de la educación física en nuestra querida Escuela Piloto. Así que, bueno, para eso estamos aquí. No quiero dejar de saludar en su día a todos los directivos de nuestras escuelas, ¿sí? Que hoy es su día, así que, bueno, en especial a nuestra directora Iris y a su equipo. Agradecer desde acá, desde esta posibilidad, por su trabajo, por su esfuerzo, por su gestión, con todo su equipo, por el acompañamiento que hacen al área de educación física con nuestros proyectos, con nuestras salidas, con nuestras inquietudes. Y, bueno, también teniendo paciencia que a veces los profes somos un poquito flojitos de papeles y damos algún que otro dolor de cabeza. Y, bueno, eso también es trabajo para nuestros directivos, para nuestra jefa de preceptores. Así que, bueno, mandarles un fuerte abrazo y un cariño también en su día. No puedo dejar de agradecer a mis dos compañeros que son de hierro, ¿sí? A Lucio y a Paulita, que está ahí media complicadita con la conexión. Pero, bueno, vamos bien, vamos bien. La verdad que son excelentes profesionales y, como yo digo, han echado raíces en nuestra escuela, porque si no, no estaríamos haciendo esto, ¿sí? Y, bueno, también me voy a tomar el atrevimiento a saludar, que seguramente mis compañeros durante la charla lo van a hacer, aquellos pioneros, aquellas personas que han generado estas actividades, tanto el yoga como la escalada, que estos días, bueno, hemos charlado y ha sido, la verdad, que muy enriquecedor para cada uno de nosotros, porque, bueno, nos hemos enterado de cosas de trabajo, de pasión, de esfuerzo, de escribir proyectos, de llevar a la plata, de idas y vueltas, de defender a capa y espada. Y, bueno, indudablemente, yo digo, no han preparado el carro, lo han puesto en marcha y han dicho, tomen, muchachos, súbanse y manejenlo, ¿sí? Así que, bueno, yo me siento un poquito eso, ¿no? Entonces, bueno, saludar a todo ese equipo docente y directivo, ¿sí? Estoy hablando de aquellos que fueron los percursores de la escalada de nuestra escuela, ¿sí? Empezando por el director, por el director Colombo, por Juan Carlos, por el profesor Roberto Méndez, nada, por la inspectora que estaba en ese momento, Cecilia, bueno, todos ellos han hecho un gran equipo y sobre todo han hecho un trabajo institucional, ¿sí? Que ha hecho que hoy en día nosotros podamos disfrutar y podamos brindarle la posibilidad a nuestros alumnos que hagan escaladas y que hagan también yoga, ¿sí? Así que, bueno, nosotros veníamos a hablar un poquito de esto que es nuestro, pero un poquito nada más porque, bueno, los grosos, como dice Lucio, no están en cámara hoy, ¿sí? Así que, bueno, dicho esto, nada, comentarles que la Escuela de Educación Secundaria número 1 la es piloto, es una escuela muy grande, tenemos una matrícula aproximadamente de 1.200 alumnos, en el área de Educación Física a veces se nos hace difícil trabajar porque, bueno, no tenemos la cantidad de espacio para hacerlo, ¿sí? A veces trabajamos amuchados, apretados, como todas las instituciones o como la mayoría de nuestras escuelas, pero también tenemos la bendición de tener un lindo gimnasio y un lindo salón de actos, así que, bueno, también eso está bueno ponerlo de relieve, cosa que otros compañeros de profe de Educación Física no tienen esa posibilidad, ¿sí? Trabajan en lugares inhóspitos, al aire libre, en condiciones mucho más complicadas. Así que, bueno, pero, bueno, me parece que también está bueno remarcarlo. Bueno, solamente decir que, bueno, hace varios años la Escuela de Piloto tiene orientada en Educación Física con sus materias específicas de la orientada, pero aparte de eso, nosotros en el ciclo superior, o sea, cuarto, quinto y sexto año, hace mucho tiempo, estoy hablando a partir del 91, año 92, en la Escuela de Piloto se elige deporte, ¿sí? Se elige volei, se elige basque, se elige handball, y ahora hace varios años también se elige, ¿sí? Aquellos chicos que tienen la posibilidad de hacer yoga o de hacer escalada, ¿sí? Bueno, estas disciplinas están enmarcadas, indudablemente, en el diseño curricular, están adaptadas a nuestro diseño curricular de Educación Física, ¿sí? Pero son, estas dos actividades no son privativas de la orientada Educación Física, ¿sí? Si bien la Educación Física podrá, perdón, la orientada podrá tener contenidos referentes a la escalada o contenidos referentes al yoga, no son privativas de la orientada estas dos actividades. Así que, bueno, enmarcando un poquito eso y para que quede claro que por dónde vienen los tiros, ¿sí? Esta parte de la Educación Física, esta posibilidad que tienen nuestros alumnos de elegir por deporte en el ciclo superior, incluso este año teníamos la idea de también que tercer año pueda tener esa posibilidad de elegir, ¿no? Me parece que estamos en un tiempo de cambios y que, bueno, nuestros chicos, nuestros alumnos nos están pidiendo también poder elegir qué actividad hacer y, bueno, nuestras instituciones y los profes de Educación Física tenemos que estar capacitados y tener las armas como para brindar otras posibilidades. Así que, bueno, eso es muy importante. Bueno, antes de hacer el paso a Lucio, a mi compañero, quería rescatar una idea importantísima hablando con estos profes, próceres, que le digo yo, bases fundamentales en estas actividades, como ha sido en su momento, bueno, Juan Laconich, que también era director, Claudio García, que era jefe de departamento en su momento, bueno, ya lo dije, Roberto Méndez, Juan Carlos Colombo. Hemos concluido en una, siempre lo mismo, ¿no? La ecuación después del igual, como digo yo, siempre es el mismo, es compromiso, es trabajo y es gestión, ¿sí? Sí, si partimos de ahí, todo lo que hemos hecho algún curso con José Pergentile siempre nos ha llevado para ese brete, ¿sí? Y siempre nos ha dejado la pelota picando ahí, ¿sí? Podemos tener mucha pedagogía y mucho libro, pero me parece que la ecuación siempre cierra de la misma manera. Así que, bueno, es fundamental. Este grupo de docentes en su momento ha hecho un trabajo importantísimo institucional, ¿sí? Que me parece que los profes de educación física tenemos que empezar a mirar eso, ¿sí? Trabajar en proyectos y trabajar malcomunado con todas las áreas y comprometiendo a toda la escuela, como lo ha hecho este grupo de docentes en su oportunidad, ¿sí? Me parece que es lo que viene, lo que queda, lo que pueden disfrutar los que vienen más adelante. Así que, bueno, yo creo que a ese trabajo sumado, en este caso, al sentido de pertenencia, ¿sí? Que es importantísimo. A veces es difícil para nosotros los profes de educación física que tenemos dos horas en una escuela, dos horas en otra, y vamos nómades de un lugar a otro, y se nos hace difícil echar raíces en una institución, ¿sí? Pero yo creo que eso lo tenemos que ir pensando y poder estar en una escuela, poder comprometernos y poder ser parte de esas instituciones, ¿sí? Si a eso le sumamos la pasión, como es en este caso la escalada en el caso de Lucio, o el yoga en el caso de Paula, el sentido de nuestras prácticas ya es el sumus, ¿no? Estaríamos ahí laburando y trabajando en las condiciones ideales que quisiera cualquier profe de educación física, ¿sí? Indudablemente, si esa pasión y esas ganas de trabajar le dan significado a nuestras prácticas, indudablemente lo que nosotros le vamos a transmitir a nuestros alumnos va a ser significativo y transformador, ¿sí? Que es el título de esta charla, ¿sí? Me parece que todos los profes de educación física, unos más, otros menos, estamos buscando que nuestras prácticas sean significativas y transformadoras, ¿sí? Todos hemos tenido algún referente en nuestra vida que nos ha hecho un clic y seguramente nos ha modificado parte de nuestra vida y, bueno, somos lo que hoy somos. Así que, bueno, nada, quería dejar de relieve esas dos cosas, ¿no? El trabajo institucional, ¿sí? Y el trabajo compartido y las prácticas significativas y constructivas que vamos a transmitir a nuestros alumnos. Así que, bueno, nada, sé que viene una parte ahora mucho más linda, más llevadera, así que, bueno, le doy paso al señor profesor Lucio. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, jefe indio. Buenas tardes a la gente de APEF. Muchas gracias por tenernos en cuenta a la hora de realizar esta charla. Un orgullo para mí, para mis compañeros, trasladar esta charla al canal de APEF, que siempre los vemos, vemos las charlas y siempre hay un obroso todas las semanas. Y, bueno, hoy nos toca a nosotros y, la verdad, es un orgullo. Así que, muchas gracias por darnos la posibilidad de comentar todas estas nuestras locuras que hacemos acá en la piloto, que, la verdad, es muy lindo y me siento yo, por lo menos, y mis compañeros se sienten muy cómodos. Cuando el indio me cuenta que estaba la posibilidad de hacer la charla en el canal de APEF, se me ocurría qué podía comentar, qué podía decir, qué podíamos hacer y se me ocurrió hacer una especie de línea de tiempo comentando cómo surgió este gran proyecto de Vida de la Naturaleza, que lo inició allá por el 2007, 2008, como decía el indio, el gran profe Roberto Méndez, que, la verdad, nos deja unas enseñanzas y, la verdad, muy grandes, muy buenas, siempre está atento, siempre nos da una mano, siempre algún consejo. Y, bueno, en esa época, recabando algo de información como para ir sacando algunos temas y comentándoles a ustedes, hablo con Roberto, hablé con algunos de estos profes, y él me comenta que, en esa época, por parte del equipo directivo, se buscaba cambiar un poco el formato clásico de lo que es la educación física en la piloto, que tenían los talleres deportivos, el clásico de básquet, el clásico de fútbol, el de volei, handball, las clásicas de deporte que estamos acostumbrados a ver en todas las escuelas. Y, bueno, a través de esa iniciativa, de ese cambio de cabeza un poco, a través del equipo directivo, que en ese caso, como decía el indio, estaba el profe Colombo. Bueno, lo plantean con Roberto, con Claudio García, que también estaba, de tratar de ir, de explotar a los profesores en la disciplina que son idóneos, que la tienen mucho más clara, que están más capacitados. Y me cuentan en ese momento que Roberto estaba dando natación y a través de una iniciativa del profe García, bueno, le propone de que, bueno, se arme un proyecto con lo que él sabe que hacer, que la tiene muy clara, que es toda la parte de actividades en la naturaleza, el montañismo, la escalada. Y, bueno, se presentó ese proyecto, le dieron una mano importante todo el equipo directivo, muchos profesores, hablando también el otro día con el profe Paricio, con Rodolfo, que todavía está en la escuela y siempre nos da una mano y es un pilar fundamental. Él me cuenta que le dio una mano enorme a Roberto para presentar proyectos, para escribir, para sentarse a leer entre los dos con Claudio y con el profe Colombo. Y, bueno, lo fueron presentando, lo fueron armando y me cuenta que también estaba bastante resistido esos proyectos, porque algo nuevo en la escuela, como en cualquier lugar, lo miran con ojos raros, cómo van a andar colgando a los chicos de las cuerdas, cómo los van a ir sacando a caminar a la sierra o a la montaña. Entonces, como pasa en todos lados, hasta que se van, van entrando en confianza, los proyectos van entrando a poquito. Y, bueno, es así que arrancó con las clásicas salidas a la sierra, los clásicos trekking por la sierra o por la playa. Ahí hay una imagen muy linda. Ahora les voy a contar bien lo de la foto esta del diario. Hasta que en un momento, allá por el 2008, 2009, empieza, no, un poquito, sí, 2008, 2009, la construcción del muro. La construcción del muro que laburó mucha gente, con Roberto, Roberto se puso el proyecto al hombro. Pero, bueno, hubo mucha gente que se puso a construir. Ahí hablando también con Pablo Pilota, también otro referente, amigo nuestro, guía de alta montaña, se pusieron a poner las placas, se pusieron a poner las tomas, armándolo con Darío Mugno, que otra de las anécdotas que nos cuenta Darío era, en un momento capaz que vamos a ver alguna fotito del muro, o la anterior, si la podés pasar, Esteban. Hay un sector del muro que es de color celeste, está medio viejito el muro, ahora lo tenemos que mejorar. Pero ese muro de color celeste era de una promoción que tuvieron en verano Darío con Pablo, de, no sé qué marca me había comentado, de cocinero, que lo tenían armado en el centro de escalada de la vigilancia, y, bueno, lo donaron para armar el muro en la escuela. Obviamente con donaciones, rifas, asados, tallar y nada, fueron juntando todos los elementos para armar el muro. Y de ahí, en ese momento, también lo, después cuando Roberto, ahí se ve el sector, ese es el celestito. Ya Roberto, por 2011, me cuenta que hubo un congreso de educación física, un congreso nacional de educación física, en donde presentan el proyecto como innovador, como algo nuevo, como algo que iba a cambiar con lo tradicional, y fue muy bien visto. Él me dice que había mucha gente que lo felicitaba, a él, a Colombo. En esa época estaba Cecilia Moure, de inspector, y él me comenta que le dio una mano enorme. Y todas estas cosas, estas locuras que siempre hacemos nosotros, como lo contaba el indio hace un rato, si no tenemos el apoyo de nuestros compañeros y en gran medida del cuerpo directivo, esto no se puede realizar. Así que siempre nosotros, por mi parte, siempre tenemos buen apoyo, nos escuchan y nos ayudan para realizarlo. Y indagando, buscando datos, me cuenta Pablo Pilota, que esto es muy lindo, la verdad que yo no conocía cuál es la historia, me cuenta Pablo que un ex alumno, que en este caso se llama Bruno Castro, que yo lo conozco de vigilancia, que él es encargado del refugio de vigilancia, no conocía la historia esta. Él me cuenta que Bruno era uno de los primeros alumnos que tuvo Roberto una vez que se presentó el proyecto de escalada y al día de hoy Bruno está escalando casi en primera, ahí hay fotos de Bruno, está haciendo el curso de guía de alta montaña y el otro día hablando con él, ha sido unos audios, me cuenta y a mí se le pone la piel de gallina, me dice, cuando me enteré que el profe Roberto iba a armar el murio, iba a generar este proyecto, fui uno de los primeros en anotarme porque él me cuenta de que en esa época en el 2007 Roberto estaba dando natación antes de que se genere este cambio de pasar de pileta a lo que es vida de naturaleza, me comenta de que él en esa época tenía un profe suplente y preguntaba por qué no venía el profe titular que sabía que era Roberto y dice que le cuenta que no, Roberto estaba en una expedición en la Concagua y me dice que así textualmente que le voló la cabeza cuando le dijeron que Roberto estaba en la Concagua y empezó a indagar y qué pasa con Roberto y qué hace y qué no hace y el año siguiente se genera el proyecto de vida de naturaleza y bueno, ahí él dice que fue el primero que se anotó con escalada, le daba una mano a Roberto, iba a las salidas, lo acompañaba y al día de hoy él viene como anillo al dedo este título de prácticas innovadoras y significativas porque le transformó la vida a Bruno, Bruno se está dedicando al 100% a la actividad de la escalada del montanismo y bueno, sale desde la cabeza de unas dos o tres personas en generar un proyecto y transformarle la vida como nos ha pasado a nosotros, como lo contaba el indio en el caso este de Bruno, mirá, hay fotos en la Concagua con Pablo Pilota escalando y bueno, esas son cositas que están muy lindas contarlas y que es un orgullo para un ex alumno de la escuela piloto que esté transitando todo este camino y bueno, y después me toca a mí contar la parte la parte de lo que trabajamos en clase previo a mí, ahí justo tenemos una imagen del profe L. Lamberti, el encargado de escalada una vez que se jubila Roberto, continúa el profe Rugo y bueno, después se jubila el profe Rugo, toma las horas Alejandro, llevándola re bien la materia, hasta que en un momento me parece, Ale era era profe provisional y llega el titular y lo desplaza y hubo un bache de un par de años que escalada casi se perdía y bueno, se ve que en algún momento el universo conspiró y caí entre comillas a la piloto yo estoy desde el 2016 que titularicé pero yo titularicé en la orientada titularizando la materia prácticas deportivas y corporales en ambiente natural que se trabaja la escalada pero no encargado de la disciplina escalada y bueno, dentro de la materia trabajábamos los primeros los contenidos básicos con los chicos de quinto alguna que otra salida podíamos hacer y ya para el 2018 a través de un MAD que yo pido con unas horas que tenía en general Alvarado se me dio ese MAD yo lo pedí así a la piloto y en esa época estaba en el equipo directivo estaba Juanjo Laconich que siempre me dio una mano impugnante siempre Juanjo al pie del cañón de lo que necesitabas y estaba Juanjo y estaba Iris y yo les comenté mirá yo si vuelvo si me dan el MAD de Alvarado me gustaría retomar el proyecto de escalada me gustaría retomar con la disciplina para que no se pierda porque semejante muro yo que me especializo en eso y estaba a punto de perderse la disciplina sería una picardía y bueno el equipo directivo me dio el ok así con los ojos cerrados y volvimos con el proyecto de escalada y para mí es un orgullo porque la verdad para mí caer en la piloto es como ir a la juguetería cuando me pasaba cuando era chico que elegía el autito el matchbox elegía los playmobil y bueno cuando caigo a la piloto a realizar la materia que me gusta y después que se me dé con lo de escalada bueno la verdad que para escribir un libro pero era un orgullo y como que se fueron dando varias cositas lindas y bueno de ahí en más empezamos con escalada de vuelta a acomodar algunas cositas a renovar material ahí les decía que Juanjo me acuerdo en esa época le comentaba a Juanjo mirá tenemos que renovar material tenemos que comprar arneses tenemos que comprar mosquetones puerdas y bueno al toque él se puso en campaña junto con la gente de la cooperadora y con la gente del CAJ que en esa época funcionaba el CAJ los sábados también con el profe Alejandro Lamberti y bueno entre esas tres patas se consiguió recursos económicos y compramos arneses y eso la verdad que no sé si sucede en muchas escuelas si le ha pasado mucho a usted pero para mí fue así al toque un golazo porque de un momento para otro fuimos renovando equipo y la verdad que para una escuela pública que sucedan estas cosas es para destacar porque en algunas otras escuelas que tienen más recursos económicos tal vez sea mucho más fácil pero en la piloto yo pensé que iban a tardar años íbamos a seguir escalando con lo mismo y en una cuestión de meses mes creo se consiguieron buscamos presupuesto y compramos arneses así que esas cosas son para destacar y bueno como siempre todos los años que los chicos eligen la disciplina en escala siempre hay muchos chicos por suerte siempre la dirigen porque es algo novedoso y es muy lindo nosotros trabajamos los principios básicos de escalada trabajamos con los chicos obviamente las medidas de seguridad el cuidado de los elementos y porque ustedes saben o si no saben se los comento nosotros los escaladores somos muy celosos con nuestro material primero y principal porque somos cuidadosos no sé por qué pero más que nada porque si nosotros el material no lo cuidamos como corresponde puede llegar a que suceda algún accidente puede costarlo la vida entonces tratamos de esa celosía entre comillas trasladársela a nuestros alumnos con respecto al cuidado de los materiales porque si se rompen no sirven más y lo tenés que poner para llavero un mosquetón o la cuerda para colgar no sé la ropa o hacer una red entonces esas cositas se cuidan mucho así que nada orgulloso de pertenecer a la piloto nosotros hacemos bueno acá hay unas fotitos cuando a fin de año siempre articulamos con la salida a fin de año a difuntos este año teníamos ganas de ir a Vigi al centro de escalada de Inglaterra que es el más importante de la provincia que está muy bien cuidado por Pablo Pilota por Bruno Castro que están encargados hay más de 200 vías de escalada 7, 8 sectores de escalada muy lindo pero bueno todos sabemos que este año nada y esperemos que el año que viene podamos volver a ir ahí tenemos unas fotitos mirá Ale Rodo Aparicio Pablo Racinski siempre nos da una mano eso es lo bueno de la piloto yo cuando presento estas locuras entre comillas en dirección tiro estos proyectos en dirección siempre mando mensajes che a ver que me acompañan y al toque me acompañan y no tienen ningún problema en venir a la sierra venir a cuando hacemos el ascenso del cerro Tres Picos bueno ahí está Mariano Pavlovich que tampoco tiene ningún drama él siempre nos acompaña y otras cositas que quería decir no sé si se pasaron la foto porque la foto casi mira estoy viendo como que me veo hablando a mí del indio y a Paula también trabajamos articulados con otros profes dentro de la orientada Tere y Ibero Vega en sexto realizan el proyecto que se llama Padrinazgo de la escuela especial 527 y en una de las jornadas que hacen ellos vienen los chicos de la escuela especial a conocer la escuela a conocer la escuela a hacer unas actividades con los chicos de sexto sus alumnos y siempre vienen a escalar con nosotros con mis alumnos y bueno nos pasamos una mañana muy linda porque nos suma a todos nos garantiza nos gratifica mucho el trabajar con los chicos de escuela especial y los chicos nuestros con otros chicos y así está muy bueno así que todos los años realizamos el encuentro ese con los chicos y vienen a escalar quedan fascinados y bueno esto esta es mi historia en la piloto estas nuestras locuras que hacemos y para destacar todas estas cosas que se realizan en la escuela de gestión estatal porque hay un grupo de profes que la verdad que labura muy bien en conjunto hay buen clima y obviamente hay un equipo directivo que te apoya que te escucha que cada vez que le tocas la puerta le mandas un mail que lo responde y siempre está siempre está al pie del cañón también obviamente que los inspectores que también ponen el gancho ahí por ahí la vi a Ana Ana Jofré que siempre nos da una mano en una época estaba Sergio Conena que también nos da una mano terrible siempre nos apoyaba y bueno en algún otro momento antes que se jubile estaba José Percentilli que me iba a ver a Miramar junto con Marquitos Abraham y Cristian Guzmán que trabajamos allá en el IGA y bueno también el equipo de inspectores siempre tuvimos el apoyo al 100% y eso es y es para destacar para destacar así que bueno esto es la escalada en la piloto cuando quieran nos mandan mensajitos si nos autorizan desde dirección desde inspección no tengo ningún problema para darle una mano y bueno acá estamos abiertos a las propuestas así que le voy a pasar la aposta a Paulita y que nos va a contar de yoga que también es muy linda la disciplina hola buenas tardes muchísimas gracias por la invitación de la PEF ¿se escucha bien? sí perfecto ah bien porque soy la que tenga problemas con la tecnología bueno a mí me toca hablar del proyecto de yoga en la escuela piloto que nace de la mano de Juan Laconich en ese momento en el año 2015 él era director y propone a todo el grupo de profesores de educación física que presentemos a fin de año nuevas propuestas deportivas de aquellas actividades deportivas que todavía no había en la escuela podían ser deportes no convencionales y también disciplinas y a mí me vino como anillo al dedo porque hacía mucho tiempo tenía en la cabeza la idea de llevar el yoga que lo practico hace muchos años a la escuela porque sé de los grandes beneficios que tiene en todas las personas así que el no ya lo tenía en diciembre fui con mi proyecto y Juanjo sumamente abierto a la propuesta le da el ok y fue una gran sorpresa y una gran alegría para mí pero esa era una parte faltaba la otra parte que era si convocaba la propuesta a alumnos porque puedo tener todo el ok del directivo pero si los alumnos no no se suman a la propuesta no sirve de nada y así es como en marzo cuando se hace la inscripción por deporte y disciplina fue uno de los primeros grupos que se llena y otra sorpresa más súper agradable que que bueno fue el momento de decir que tenía la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto todo el 2016 con tanto éxito que en el 2017 se suma Héctor que no habló del proyecto pero él está también y somos los dos profes en la piloto que tenemos dos grupos cada uno un grupo cada uno de yoga lo que quiero que quede como bien en claro cómo se organiza educación física en la piloto la básica primero y segundo tienen educación física ¿no? como dice el diseño tercer año estaba orientado solo a natación hasta que hubo el problema con la pileta cubierta por eso se estaba hablando de que pudieran ellos elegir también deporte y disciplina como en superior y cuarto y quinto y sexto eligen directamente el deporte que eligen o en la disciplina que eligen esa nota que tienen en básquet yoga en escalada es la nota de educación física no es un taller extra programático no es algo que está fuera de lo institucional sino que es la nota de educación física eso por ahí quisiera que quede bien en claro en cuanto al proyecto que yo presenté en el 2015 necesitaba fundamentar por qué era necesario por qué en la escuela se necesitaba que haya yoga y la fundamentación tiene que ver con con algo primero general que es que las tensiones del mundo actual afectan al ser humano y al ser humano tanto el más pequeño como el adulto más grande de menor o mayor medida ese estrés cotidiano afecta lo que amenaza la salud no solamente del cuerpo sino de la mente y también de lo vincular y de lo social pero yo tenía que fundamentar por qué en la escuela secundaria y ahí es donde entra el adolescente en su etapa de crecimiento y desarrollo que tiene tantos cambios está el duelo de su cuerpo el duelo con el entorno está la mirada diferente hacia sus padres está sus necesidades cambian y el cúmulo de emociones y el cúmulo de sentimientos que tiene un adolescente que en una hora cambia cuatro veces su estado de ánimo que es lo normal de la adolescencia el yoga puede aportar mucho para todas estas estas cosas que le pasa al adolescente porque su práctica lo que hace es cultivar cualidades que a uno lo equilibran y lo nutren armonizándolo pero no solo eso de ante problemas por ejemplo de violencia escolar como el bullying de problemas de salud porque tienen malos hábitos de déficit de atención de frustración de abandono escolar de fracaso académico cuando tienen problemas de consumo problemático de sustancias tóxicas distintas problemáticas con la toma de conciencia con diferentes ejercicios de respiración consciente con posturas con una relajación consciente pero no solamente de lo físico sino también de lo mental realmente la práctica de yoga se convierte en un gran bálsamo para todas estas problemáticas porque trabaja sobre el aumento de la conciencia que es fundamental para el aprendizaje y de eso está avalado por numerosos estudios científicos sobre meditación sobre yoga sobre mindfulness como las neurociencias hoy en día que hablan sobre los grandes beneficios a nivel cognoscitivo a nivel también de afectividad de fisiológicos porque eso ese aumento del nivel conciencia permite aumentar la creatividad permite desarrollar la inteligencia y los va llevando a adoptar hábitos más sanos a también a tener una conducta más positiva realmente somos seres integrales no no podemos dividirnos y en esta integración el yoga o integridad quise decir perdón el yoga tiene mucho que ver porque es su eje por eso yoga significa unión unión del cuerpo unión de la mente unión de las emociones cuando los alumnos se anotan en yoga yo realmente primero les agradezco segundo los felicito por el coraje y por la valentía les digo y ellos abren los ojos así ¿por qué? porque realmente creo que sobre todo en la adolescencia sobre todo en la adolescencia hay que tener mucha valentía y mucho coraje para enfrentarse a sí mismo enfrentarse al caos interno que uno se enfrenta cada vez que cierra los ojos y lleva la atención hacia el interior entonces seguramente uno tiene miedo a lo que desconoce uno tiene se siente inseguro o desconfía de lo que no conoce en la medida que uno cierra sus ojos y se va hacia adentro empieza todo un camino de autoconocimiento que es maravilloso que uno le permite tomar pleno registro del estado corporal empezar a entender los mensajes que envía el cuerpo a través de las manifestaciones corporales uno aparte se enfrenta a una pantalla mental y puede observar cómo nuestros pensamientos nos manipulan cómo a veces nos boicotean cómo son los constructores de emociones que se manifiestan en el cuerpo y empiezan a ver toda esa unión que hay de cuerpo de mente de emoción y es un flash para ellos y para cualquier persona que transita la práctica de yoga entonces por ahí me apasiono un poco hablando pido disculpas pero así lo transmito a mis alumnos y así como agradezco a Juan Laconich a Iris mi directora que también recontra apoya las prácticas que hacemos que hoy en este año 2020 ya teníamos mantitas para cada alumno para su relajación empezamos con nada y cada año vamos sumando cositas porque todos creen en lo que hacemos porque ven el efecto en los alumnos y agradecemos plenamente el apoyo de directivos inspectores Ana Joffrey una genia también siempre va a las armonizaciones sonoras que va a personas de afuera a que los chicos puedan vivenciar lo que es la relajación con sonidos sonidos ancestrales como traen los cuencos como traen los goms como varios instrumentos que se traen para que ellos disfruten entonces realmente la apertura que tiene esta escuela piloto que no es privada y que no importa que al contrario que es una escuela pública y que la rema me parece que hacemos un gran equipo todos y tenía una idea que se me acaba de ir porque me fui por las ramas pero bueno lo más importante es que es una actividad que a mí me da mucha tibieza al alma se me vino la idea que se me había salido hay algo que en una capacitación con José Pierre Gentile me quedó grabada como tantas cosas que ha hecho José también esos próceres de que hablaba el indio él hablaba de su padre que tenía una caja de herramientas y que para cada cosita tenía una herramienta entonces en esta etapa donde todos los chicos encuentran mucha info en la web en Google me parece que está en nosotros que la info que le bajemos a ellos realmente se convierta en esa herramienta que no solo les sirva para la escuela sino que también les sirva para su vida personal en realidad debemos hacer que el alumno pueda todo lo que vive en la escuela llevarlo a su vida que no esté desconectada la escuela de su vida creo que por ahí va la historia para que ellos realmente empiecen a engancharse más con lo que les trasladamos nosotros los docentes que les sirva para la vida no como yo les digo a mis alumnos chicos no vengan a la clase para aprobar todos juntos vengan a mi clase para para probar les digo yo probar experimentar vivenciar pero no para aprobar eso no pero bueno yo creo que cuando le planteé a mi profesor de filosofía de la India que tenía alumnos que iban a empezar en la escuela a tomar yoga le dije no sé si vienen porque les gusta o porque es nuevo o porque es curiosidad y él me dijo no importa Paula porque se anotaron sino ahora está en vos el desafío de que de transmitirle lo mejor que puedas esa práctica no me quiero ir por las nubes podría seguir hablando pero básicamente era eso lo que fuimos viendo en el powerpoint era lo que fui hablando no veo porque estoy chica veo algo veo algo de colores creo que es el powerpoint te rehusás a los lentes Paulita ponete los lentes no me los dan porque todavía zafo todavía zafo no sé si queda una pregunta o algo que quieran decir mis compañeros les agradezco siempre el aguante bueno yo quería veo que está Esteban ahí en la gatera se está preparando así que ya esa es la luz amarilla que en cualquier momento levantó la mano bien bien nada me parece que hay unos comentarios buenos que han ido surgiendo en el chat no de Juan por ejemplo la escuela tiene que ser un lugar de bienestar para nuestros alumnos si yo creo que eso lo hemos incorporado de Juan y bueno este indudablemente intenta que la piloto sea un lugar para para venir para elegir y para estar bien si no hablo solamente de educación física así que bueno hay rescatar también en algún momento alguien dijo creo que Juan también el profesor Lamberti mantuvo la escalada sin cobrar un largo tiempo si y bueno indudablemente esas cosas no se pueden dejar pasar si porque realmente hacen a un gran profesional y hace lo que la diferencia lo que estamos hablando intentar que nuestras prácticas sean transformadoras perdón indio hablando de Ale que siempre nos acompaña es uno de los profesores que le levanta el tubo y viene Ale dejó de ser profe lástima ojalá que vuelva a ser profe de la escuela piloto en breve pero cuando nosotros presentamos retomamos el proyecto del ascenso del cerro tres picos Ale en ese momento no era profe de la piloto y es uno de los primero que dijo si te acompaño y bueno haciendo todos los permisos pidiendo acá pidiendo allá autorizaciones nos pudo acompañar y tiene ganas de volver ojalá que el año que viene podamos podamos retomar ese proyecto del ascenso del cerro tres picos y que venga Ale la verdad un genio un gran genio Vlad un amigo bien rescatar ahí lo que dice Vero Verónica Vega nuestra compañera trabajar en proyectos me parece que por ahí van los tiros ¿no? y como decíamos al principio si eso se hace con pasión y con raíces en cada uno en su escuela indudablemente estamos hablando del sumum de nuestras prácticas así que bueno también rescatar esas palabras este bueno por mi parte nada siempre seguimos haciendo hincapié en el trabajo ¿sí? en la dedicación y dándolo mejor ¿no? me parece que por ahí pasa nuestra labor intentando dejarlo todo a veces más de lo que nos corresponden y eso hace a la diferencia así que bueno para mí ha sido un gusto compartir con mis compañeros este compartir en la virtualidad cosa que no estoy acostumbrado así que bueno nada este un millón de gracias y abrazos alguna pregunta que nos quieran hacer pareciera que se quieren ir che ¿qué está pasando? ah bueno los profes ¿qué pasa? ¿están mirando el reloj? ¿tienen algún problema? no para nada para nada para nada yo creo que los profes y las personas que están del otro lado de este vivo están disfrutando tanto como yo esta charla tengo un videíto preparado a ver si sale con sonido y toda esa cuestión que no es no es sencilla le voy a dar el entre le voy a avisar antes ¿no? a Vanina a ver si Vanina quiere si y empezar a hacer un cierre que no necesita ser apurado así que podemos seguir charlando un ratito más y compartiendo experiencias me gustó porque la profe decía yo no sé qué dije y dijo textual cada una de las filminas lo único que tenía que hacer era ir siguiendo lo que lo que ella decía pero es que no veo no veo bueno perdón que esto lo está escuchando mucha gente pero la verdad yo veo cosas así borrosas estoy con el celular porque la compu me explotó explotó entonces son cosas muy chiquititas que la verdad no veo los chats no los puedo leer así les digo entonces no sé ahora te vamos a ir compartiendo algunas de las cosas que fueron diciendo yo le voy a dar la bienvenida a Bani antes de pasar al videíto que espero que salga bien Alejandro de Brandi dice respiremos que no hay apuro Pablo grandes compañeros un grande jefe de departamento sobre todo se generó un gran equipo de trabajo acá se preguntan cómo compartir cómo expandir esas prácticas exitosas es un buen momento para ir a ver en cuanto al proyecto de yoga el diseño curricular nos nos sustenta desde los tres ejes desde los núcleos que tienen varios contenidos que sustentan la práctica de yoga así que yo les diría que que tomen el diseño curricular y que busquen porque al menos mi planificación está basada en el diseño curricular después necesitas un directivo con mente abierta y que te apruebe y después los chicos se enganchan los chicos se enganchan sí perfecto está contestado desde mi lugar yo creo que sí acá aparte dicen que saben que te tienen que mandar audios si yo Bani Bani no se escucha ah no pensé que era yo porque como la problemática soy yo te alineaste Paula y salió perfecto pensé que iba a comenzar Paula yo bueno más que nada para cerrando y agradecerles profundamente la participación tan enriquecedora había notado unas ideas los escuchaba y me imaginaba como un cuadro no más un círculo que siempre tiene inicio y fin y se retroalimenta en principio trabajar en conjunto lo valioso que es que los profes nos juntemos y trabajemos en equipo no sé si me escucha porque me veo a veces congelada para generar proyectos que podamos trabajar en proyectos como decía Héctor que esta nueva mirada y seguir en ese camino teniendo el apoyo de directivos con cabeza abierta como decía Paula y que que se jueguen por las ideas de los profes de educación física proyectos que puedan que trasciendan a los docentes y a las instituciones por el de nuestros alumnos y alumnas y para eso la última flechita me imaginaba del círculo docentes comprometidos como ustedes apasionados con la tarea y la institución con la tarea como docentes y comprometidos con ese lugar de pertenencia que a veces nos tanto a los profes lograr que vamos de una escuela hacia la otra corriendo cuando logramos por ahí está buenísimo para poder sentirnos parte igual lo que hacer trabajando acá y allá pero pero bueno eso me parece me imaginaba ese círculo con flechitas que se unen un concepto y bueno que podamos ampliar el bagaje cultural la educación física como una parte de un recorte de la cultura que podamos ampliarlo más allá de lo que fuimos específicamente en lo que fuimos formados quizá nosotros nos formamos más en una educación física de un corte más deportivista y biologista y poder tener esta mirada más amplia que nos conectan con el ser con la naturaleza para poder realmente después aplicarlo a la vida cotidiana como decía Paula así que súper enriquecedora y la idea de este espacio es poder socializar estas prácticas para justamente después que se puedan replicar en otras escuelas como decía Juan José creo ahí en los comentarios así que muchísimas gracias profes desde APEF en nombre de APEF no hay mejor pelota picando adelante del área del arco yo que soy del fútbol para decir que me la dejaste picando Vanina porque bueno asociarnos a APEF es la manera que encontramos de empezar a trabajar en equipo de dar a conocer estas propuestas de sentir que no estamos solos en nuestras prácticas paralelas porque todas se realizan muchas veces en los mismos en distintos lugares y me parece que esta pandemia nos hizo dar cuenta de que somos mucho más de lo que de lo que pensamos nosotros de nosotros mismos y de que la sociedad y la cultura y nuestra comunidad nos necesitan mucho más positivos y en nuestras convicciones para poder dar eso que nosotros queremos dar afectividad y efectividad en nuestras prácticas para mejorar a la población por eso los voy a dejar con un video que resume todo esto mientras Alejandro tira ideas porque él se copa y sigue tirando ideas ojo que se viene el congreso de APEF también multipliquen esta propuesta y tengan en cuenta que esto que ustedes han hecho hoy va a quedar en el canal y va a quedar a posteriori no es para los que 25, 26 que ya los escucharon en este momento sino que a medida que pasan las semanas cada profe cada estudiante cada persona familiarizada con estos temas o no se puede ir encontrando con estas experiencias y emocionándose como nos emocionamos nosotros hoy así que bueno les voy a dejar después del videito para que podamos cerrar vieron que esto viene tranqui esto no hay que apurarse pero vamos a ver si funciona el video y gracias a todos los que están del otro lado y gracias a todos los que están del otro lado si y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos ahora sí ahí salían el trabajo en pareja les encanta hay que hacer otra charla la verdad sí porque la próxima vamos a a comentar cómo hacemos yoga cuando vamos a hacer el ascenso al cerro tres picos cuando hacemos el campamento el año que viene ¿qué te parece Pau? vamos ahí te tomo la palabra Lucio bueno si necesitan profes que colaboren siempre se necesitan todos quieren ir a tres picos todos quieren que los pegue a tres picos yo no tengo ningún problema llévenlos ustedes y yo me quedo en casa mentira mentira no te quedás no te quedás ni loco no 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 era un chiste a mí me dicen vamos y vamos agarramos la mochila muy lindo la verdad un orgullo que nos hayan nos hayan invitado me pensé en algún momento dar una charla en YouTube en el canal de Aper así que un orgullo para mí seguramente para mis compañeros les debe pasar lo mismo y bueno estamos a a la escucha cuando necesiten una mano cuando necesiten una jornada escalada que vengan a participar sus chicos a la escuela seguramente Paula y el indio no van a tener ningún problema con yoga yo quiero arrancar yoga eso voy donde me llaman voy claro así que nada un placer un placer y un agradecimiento terrible gracias gracias bueno gracias gracias muchas gracias y bueno gracias por compartir este momento por dejarnos como dice Lucio nunca pensábamos que íbamos a estar como digo yo en la televisión así que bueno un millón de gracias y la verdad que es muy grato compartir experiencias no no son otra cosa que nuestras vivencias y lo que hacemos cada día en nuestra escuela ¿sí? en nuestra escuela y cuando digo nuestra escuela digo nuestra querida escuela ¿sí? así que bueno me parece que eso tiene un subrayado muy importante así que bueno saludos se han desenvuelto como peces en el agua en este medio de streaming gracias en cualquier momento los vamos a invitar nuevamente a seguir compartiendo experiencias que en definitiva es el objetivo de este espacio Manny te dejo el cierre contamos hasta tres y nos veremos en el tercer tiempo porque ustedes no saben pero hay un tercer tiempo después de esto no hay ganas de la transmisión nos encontramos otro día otra vez muchas gracias gracias a todos a todas y nos fuimos tres gracias profes y gracias a los que estuvieron mirando gracias saluden a todos los que lo conocen adeus vamos